Un primero de mayo de victorias y reafirmación política fue este que protagonizaron los manzanilleros como muestra de incondicionalidad y respeto a la revolución cubana. Tras la pausa provocada por la COVID-19 en Cuba, se vio en las calles de este municipio granmense el ímpetu y la fortaleza de la clase obrera de estos tiempos. Siempre tenemos que estar con la revolución para la revolución y siempre vamos a estar con los ideales de Fidel. Defender el legado que nuestro comandante en jefe nos ha dejado y que lo seguiremos llevando para toda la revolución que es mucha y va para adelante. Mil razones tenemos para desfilar. Tuvimos un Fidel y tenemos un Fidel en el corazón. A la vanguardia de la marcha pluretaria desfiló el sector de la salud pública una representación de más de 9.000 especialistas indetenibles, ejemplo de humanismo y solidaridad, seguido del sector de la educación, la ciencia y el deporte, hombres y mujeres valiosos de grandes méritos y empeño. Los productores de alimentos, quienes representan a industrias, los servicios, la cultura, la aeronáutica, comunicaciones, energía y la administración pública, liderado por la juventud, mostraron su entusiasmo y compromiso social ante la plaza Celia Sánchez en este histórico territorio. Cuba vive y trabaja sin dudas y aquí está la muestra, en imágenes coloridas que engrandecen la obra revolucionaria, en consignas impregnadas del espíritu de Fidel y la voluntad política de nuestros líderes actuales, en la unidad del pueblo trabajador, ese que va con todo a la conquista de la soberanía de su patria. Cuba vive y trabaja. A la plaza, patria muerta. En Granma, Brisaida Sánchez Olivera, en directo. En Granmar. Brisaida Sánchez Olivera. Gracias.